Hola a todos, amigos. Bienvenido a mi canal. No olvides suscribirte a mi canal y compartir y dar me gusta al vídeo antes de ir al vídeo. Te amo. En este vídeo, hablaré sobre una noticia que conmovió a Tuba Büyüküstün, una de las actrices más queridas de Turquía, e incluso la hizo llorar. Tuba Büyüküstün tiene muchos seguidores tanto en Turquía como en el extranjero. Su éxito y belleza la hicieron tan popular y amada. Sus fanáticos han abrazado tanto a Tuba que él tiene un fan que está haciendo un libro para Tuba. Tuba Büyüküstün tiene una gran base de seguidores en los países árabes. Pero esta vez, la sorpresa de un aficionado árabe elevó el listón bastante alto. Viviendo en Londres, Nadine J. escribió un libro sobre la vida de Tuba Büyüküstün. El libro ya ha salido a la venta online y tiene una gran demanda de sus fans. Las ilustraciones del libro fueron realizadas por Ariba Lahimi. Las ganancias de este libro, escrito para Tuba Büyüküstün, embajadora de buena voluntad de UNICEF, también se donarán a UNICEF. Su fan le dio el libro a Tuba Büyüküstün mientras ella estaba en Londres para el festival. De hecho, la bella actriz estaba muy emocionada por esta situación. Tuba Büyüküstün está acostumbrada a tales situaciones. Porque antes, sus fans de todo el mundo se reunieron y crearon el libro Made with Love, en el que escribieron sobre sus sentimientos por Tuba. Le entregaron este libro, que es la única edición, al artista. Hay una referencia a esto en la contraportada de US Being Tuba. Tuba Büyüküstün nunca es indiferente a estos regalos de sus fans. Tuba Büyüküstün, que se emocionó cuando vio el libro, dijo, Apenas puedo contener las lágrimas. Voy a llorar. Ahora echemos un vistazo a la vida de Tuba Büyüküstün, quien escribió un libro por ella. Nuestra hermosa jugadora de cáncer tiene 32 años. Nació el 5 de julio de 1982 en Estambul. Disculpe, tiene una muda, entró en las pantallas con la mítica línea comercial. No tardó en ser descubierta por su belleza después de algunos comerciales. Tuba Büyüküstün es egresada de la Facultad de Bellas Artes Mimar Sinan. Después de varios comerciales, comenzó su carrera como actor con la serie de televisión Saltan Makami. Pero la conocimos como la elegante de la inolvidable serie de televisión Zemberm de, Guloja. Con su juventud, belleza y carácter trágico, nos hizo llorar a todos en nuestras mentes. Después de esta serie, la estrella del actor brilló aún más. Participó en Il Amurlar Altnda, ACI, Gonulcelen y muchas otras series de televisión, mientras que ganó más premios de los que podía contar. Se casó con Onur Saylak en 2011 en París. En enero de 2012, sostuvo a sus bebés gemelos, Maya y Toprak. Incluso fue nominada a los premios semi-internacionales 2014. Llegó a la final en la categoría de Mejor Actriz con la serie de televisión 20 Minutes. Aunque no recibió el premio, nos enorgulleció. Banderas turcas colgaban del balcón. En 2014, fue seleccionada como embajadora de buena voluntad de UNICEF para Turquía. Buyu Kustun, de quien ya se ha hablado con su benevolencia, participó en proyectos relacionados con los niños. En 2015, se cortó el pelo largo y negro y lo donó a la Fundación Niños con Cáncer. Puede que sea la persona más bondadosa del mundo. Que el éxito y la felicidad nunca falten en tu vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!